¡Libuiseo, Libuiseo! ¡Libuiseo! Estamos en la cancha del Club River, participando de una nueva fecha de las Olimpiadas Especiales, con el Director de Deportes, Daniel Puello, Mauro De Carlo, el profesor, y el Intendente Pablo Petreca, que vino a visitarnos un rato. Contanos de qué se trata este torneo y cuántos chicos participan. Bueno, es un torneo, nosotros lo definimos local ampliado, porque invitamos a las regiones, a las localidades vecinas. Es un torneo que fiscaliza Olimpiadas Especiales, pero organiza la Dirección de Deportes, de Junín. Y bueno, muy contento porque es un proyecto que se venía gestando hace mucho tiempo y se pudo concretar los últimos dos años, antes del 2015. Y estamos muy... es muy gratificante ver la cantidad de chicos, cómo participan, la disposición que le ponen para jugar. Tenemos gente del 9 de Julio, de Bragado, de Ameguino, Los Toldos, así que es muy lindo esto. Vemos que muchos de ellos participan, se acercan con las familias, que los acompañan, y nos contaban que además entrenan dos veces por semana. Sí, entrenamos dos veces por semana, acá en La Loba, que bueno, el Club River abrió sus puertas para que podamos llevar adelante los entrenamientos. Y sí, la familia, la verdad que tenemos apoyo, sí, se nos acercan. Aparte, bueno, confían en nosotros para que podamos educar a través del deporte a sus hijos. Daniel, contanos un poco cuál es la relevancia de este torneo y del deporte para los chicos con capacidades diferentes y cómo trabajan desde el gobierno de Junín. Bueno, nosotros la propuesta de trabajo, bueno, bien decía Mauro, dos veces por semana mediante la escuela de fútbol que lleva adelante la dirección de deportes y además la escuela de natación que también son dos veces por semana en el Club Junín a través de un convenio que pudimos realizar. Y ese es el verdadero trabajo, lo que se hace en la semana. Esto sería como un poco la frutilla del postre, ¿no?, de que ellos vengan, representen la camiseta y defiendan los colores de, en este caso del municipio, del gobierno de Junín, que para nosotros es muy gratificante porque, bueno, en el hecho de defender la camiseta y justamente estamos estrenando camisetas, que es algo que es muy anhelado para ellos y nos pone muy contentos, pero es el verdadero trabajo, es el que se hace a lo largo de la semana. Intendente, lo vimos charlando con los profesores y con los chicos. ¿Cuál es su visión respecto de esta movida tan importante que hace desde Deportes? La verdad que es muy importante el trabajo que hacen. Felicito a Mauro y a todo el equipo. Se nota que hay un trabajo. Hoy, como bien decía Daniel, es la frutilla del postre donde ellos disfrutan y juegan, que juegan muy, muy concentrados, lo hacen en serio. Pero esto demuestra que hay un trabajo de mucho tiempo, de muchos años. Como bien decían los profes, esto ya es algo que vienen realizando. Y la verdad que muy contento, contento de ver a los chicos disfrutar, contento de ver a los chicos entusiasmados, contento con sus camisetas nuevas. Quiero también aprovechar para agradecer a las empresas que han auspiciado y que han también colaborado. También la institución del club que también colabora. Bueno, creo que esto es muy importante. Muy importante ver cómo ellos disfrutan, cómo ellos trabajan, cómo es el trabajo en equipo, cómo entienden la importancia de poder compartir, de poder hacer un trabajo en equipo. Así que, bueno, la verdad que muy contento. Y felicitar a los profes y a todo el equipo. Porque la verdad que, bueno, el trabajo se ve, se ve la constancia, se ve el esfuerzo. Y bueno, contento y ojalá que los chicos puedan seguir disfrutando y ir a otras instancias. Me contaban que muchos de ellos han viajado por parte del mundo también con esta propuesta. Así que, bueno, esto es muy bueno. Gracias.